Luego de sostener entrevista con medios radiofónicos, Sixto Cetina inició su día 16 de campaña electoral. A las 10 de la mañana visitó la empresa netamente irapuatense Alumilenium, dedicada a la fabricación de azulejos y artículos de decoración, que exporta a Estados Unidos y busca introducirse al mercado mexicano. Durante su recorrido, el candidato del PAM vio cómo la empresa que cuenta con una veintena de trabajadores se forja para crecer su demanda productiva. Al mediodía, Sixto Cetina llegó a visitar la central de abastos de Irapuato, lugar donde las peticiones fueron enfocadas al tema de la seguridad y el mejoramiento de sus instalaciones. Luego de reunirse con la mesa directiva, los locatarios pidieron mejores accesos al centro de abasto, pues comúnmente existen accidentes viales. Por más de tres horas, Sixto visitó a los comerciantes, quienes le externaron su apoyo para llevarlo a la presidencia municipal. Por la tarde, el candidato acudió a recorrer las comunidades de San Antonio el Chico, Cuarta Brigada y Rancho Grande. Ahí, los habitantes mostraron empatía con Sixto Cetina, sumándose a la campaña y arropándolo para que logre el triunfo este 1 de julio. Durante la actividad en su día 16 de campaña, todos se sumaron para juntos levantar la mano por Irapuato.